Muy buenas al episodio número 2 de acuerdo de este demo test de acuerdo sobre mi mismo del comportamiento que estoy teniendo sustituyendo a mi alimentación por los batidos diarios de la marca Jimmy Joy, de acuerdo, Penny Shake de acuerdo, en este caso vamos a estrenar el sabor chocolate he estado estos dos días con el de plátano y a ver al final es como hacer una dieta en el caso en el que me obliga a picar menos pero cierto es que es agradable y llenar llena posiblemente a ciertas horas de la mañana tal sí que te entra un poco de gusa y picas un poco pero como en mi caso pues voy a seguir haciéndolo como lo hacía, simplemente esto lo que sustituye es la alimentación principal el el olor es como una especie un híbrido no tanto en sí como de chocolate de acuerdo, es decir, me recuerda más que a chocolate, como a chocolate negro es una especie rara bueno tacita de medir trescientos tres tazones lo cierto es que bueno, fue un comentario que pusieron también en Amazon de acuerdo del hecho de de acuerdo de hacer la mezcla, agitar y esperar un ratito se hidrata más la avena o los materiales que tenga el zumo y cierto es que coge un poco más de cremosidad, de acuerdo, así que es un pequeño plus que yo pues bueno, recomendaría que lo hicierais también porque sinceramente hace que sea más digerible bueno, no tanto digerible, a nivel digestivo es exactamente igual pero sí que a la toma de la ingesta es un poco más agradable de acuerdo, vamos a hacer una pequeña cata inicial, no me lo voy a trincar entero porque bueno, esta es la comida ah, vale, pensé que había rayado el reloj vale, así que vamos a ver qué tal huele ya mezclado con el agua gana más presencia, esa especie como de olor a chocolate negro, como si oliera a tableta como cuando aparece una tableta de chocolate negro para fundir que no es el típico olor a chocolate con leche, no, es como menos dulce a ver, el sabor es interesante sigue teniendo un fuerte sabor a avena pero el chocolate le sienta mejor, no sé si es posiblemente porque oye, más veo como grumitos negros alguno se ha visto aquí en la pared, es decir, ahí como como si hubiera micro pepitas de chocolate la sensación es a lo que me refiero, es decir, el sabor de este chocolate no es que sea más fuerte pero te viene el recuerdo de un escuí, porque no es un sabor tan acolacado, se acercaría un poco más a un sabor a un escuí muy suave con mucha avena es decir, esto que te hicieras como una especie de gachas con escuí y avena exactamente igual dulce es poco, pero es dulce, la sensación, como digo, es agradable es que sinceramente, pues está bien si me dices cuál es mi favorito, entre el chocolate y el plátano pues hombre, voy a seguir probando el resto de sabores por ahora, bueno, ya he ido al baño un par de veces y puedo ir al baño ¿de acuerdo? que ya sabéis, lo expliqué en el anterior vídeo que con el tema de lo epas gástrico si no tomo bebidas con gas tiendo a estar demasiado estreñido entonces defecar me es molesto y muy doloroso incluso puede llegar a que se me dispare ahí una una pequeña hernia que ya la ha tenido, ¿vale? entonces cierto es que está siendo bastante duro estar sin tomar Coca-Cola porque ya no es el hecho de la necesidad acostumbrada sino es el hecho del hábito tan fuerte que tengo y lo que ha hecho es no hincharme a beber agua es decir, he bebido poco me acuerdo, habré bebido el día de ayer y el lunes entre los dos días unos 3 litros no suele ser lo habitual, ¿de acuerdo? normalmente suelo beber más pero más o menos no me he hinchado a beber agua porque cierto es que al menos una de las cosas que te consigue el agua con la cola es que te sacia por el tema del gas, te hincha la tripa, etc. curiosamente de ayer a hoy ayer me pesé y estaba en 120 kilos redondos hoy me he pesado en las mismas condiciones y estoy en 119 kilos con lo cual posiblemente lo que más estoy notando es el hecho de controlarme el picar muy poco y suelo centrarme en tomar estos batidos ¿de acuerdo? y estoy tomando dos batidos de dos tazones cada uno cierto es que al de ayer le eché dos tazones y medio para cenar porque sí que tenía hambre lo único es que al final me eché muy pronto a la cama y casi ni lo aproveché pero bueno vamos a decir que que es conllevable al final es una manera de de forzarse a tener una dieta mucho más controlada y yo creo que bastante más agradable para la gente que quiere hacer una dieta con esto pues evidentemente posiblemente es muy interesante por el hecho de controlarte y solo tomar los batidos con respecto a las cantidades de azúcar que tiene son muy bajas son suficientes ¿de acuerdo? pero tampoco es que sean otros productos hay otros polvos de batido que son más o menos parecidos que son como alimentarios y alimentarios sobre todo para gente que hace deporte que sostiene una concentración de azúcar muy alta muchas veces cuando veis batidos de proteínas suelen venir una cantidad de azúcar bastante alta para una persona que es deportista no es problema porque es un azúcar que la quemas muy rápido pero para gente que simplemente es un cambio de dieta y que tampoco es que hagan deporte de manera habitual ¿de acuerdo? quitando el uso normal de una persona que vive en ciudad posiblemente no es aconsejable como alternativa cosa que con estos batidos no tendremos ningún tipo de problemas así que pues bueno veremos que tal el viernes el viernes publicaremos un nuevo vídeo en el que daré un poco mis resoluciones finales ya el viernes haré mezcolanzas con los batidos es decir, plátano por la mañana y por la tarde el otro y me plantearé el tema de sustituir mi dieta por ahora como digo bien, la compra creo que ha merecido la pena a ver, me he gastado unos 50 euros y tengo comida para otros dos días sin ningún tipo de problemas vale también en cuanto a que los he comprado en una tienda un poco más cara de la habitual he comprado pues todos los accesorios en base a medir esto que bueno son necesarios la primera vez pero mientras los cuides y los limpies con regularidad nada más terminar de usarlo agua, jabón lo agito, lo limpio y lo tengo escurriendo y una vez a la semana pues lavar vajillas con otras cosas o cacharros que tenga que hacer o si no limpiarlo bien con agua caliente porque por lo visto se quedan pequeños restos en zonas muy incómodas de limpiar a mano y hay que limpiarlos con agua bastante caliente durante un buen rato así que normalmente la vajilla suele ser lo mejor lo más probable es que mi próxima compra compre otro para tener dos e ir alternando por si limpio uno o limpiarlos no sé en general merece la pena así que por mi parte yo os lo recomiendo que lo probéis ¿de acuerdo? nos vemos